Bueno, desafortunadamente cuando nosotros, estudiando la información y cuando la embarcación llegó al puesto avanzado de Sapsurro que tiene Huartacostas en esa ubicación en la frontera con Panamá, fue debido a que la persona, el coyote que los transportaba, al ver que no pudo reparar los motores que tenía, que sufrieron una avería, sencillamente los dejó abandonados en el mar. Bueno, contémosle a la gente qué es un coyote, porque usted me dice, el coyote fue el que lo subió allá, o sea, subió a 70 personas más de las que cabían ahí, o sea, casi 100 personas cuando de verdad deberían ir solamente 25. ¿Quién es el coyote? Porque en muchas regiones del país no entiendo en ese término. Bueno, cuando nos referimos al coyote es como, digamos, coloquialmente se le llama a este traficante de personas que se dedica a utilizar los sueños de las personas que tienen una necesidad económica o quieren salir de una situación de su país a buscar una mejor condición en otro país lejano a sus tierras. Ese coyote, esas personas que se subieron allí, ¿cuánto le pagaron a ese personal que después los dejó allá abandonados a la deriva en Altamar? ¿Cuánto le pagaba cada persona por ese transporte? Ellos eran ilegales. Bueno, exactamente, los costos de ellos no los tenemos porque no nos han querido hablar del tema, pero tenemos entendido por experiencias anteriores y porque Turbo fue, en su momento tuvo un boom muy grande con el tema de migración ilegal, que pueden ir de entre los 500 mil al millón y medio de pesos por persona para poder transportarlos desde Urabá o desde Turbo, Necoclí, el sector del río León o cualquier zona le daña del Golfo de Urabá hacia Panamá y dejarlos allá en Panamá para que ellos sigan su recorrido por Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos. Y acá lo peor de todo fue que, aparte de que les pagaron, los dejaron tirados en Altamar cuando se dañó la embarcación. Exactamente. ¿Cuántas horas? Ellos aproximadamente, de acuerdo a la información que tuvimos, estuvieron unas ocho horas aproximadamente, ocho a diez horas aproximadamente a la deriva. O sea, ¿ya se hizo noche? ¿Cuando empezaron a rescatarlos ya era tarde? No, bueno, la historia fue que el día anterior al rescate, estamos hablando de la noche anterior, ellos salieron de una zona llamada La Playa en Turbo. Sí. Ahí se embarcaron todos ellos en esa lancha y de ahí zarparon rumbo a Panamá en algún momento de la noche del recorrido, porque con esas características de embarcación, pues digamos que el recorrido puede tardar hacia la frontera más o menos unas, entre tres y cuatro horas, con las condiciones del mar como que estaban en el momento. Entonces, haciendo los cálculos de cuando nos llegó la información, cuando teníamos ya a las personas con nosotros y la ubicación donde estaba, calculamos que más o menos a las dos o tres de la madrugada fue que tuvieron la novedad de los motores y los dejaron a la deriva. ¡Qué angustia! ¿Qué manifestaron ellos? Iban con niños, o sea, niños incluso de brazos. Bueno, cuento que la verdad es que es sorprendente porque aquí tenemos recién nacidos, niños de un mes de nacido, niños de cuatro meses de nacido y no son uno ni dos, estamos hablando de que una gran parte de ellos son de los menores de edad, tienen edades menores de los diez años, o sea, son muy pequeños. Precisamente en estos meses nos ayudó Policía Infancia y Adolescencia también con el tema de los menores de edad.